Vamos a los tipos de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que para todo el mundo es conocido el e-commerce, de pronto el Membership Site como palabra no lo ubican, pero si les digo Netflix, todo el mundo lo va a entender, que es una pasarela, es una plataforma de streaming, donde a través de un pago recurrente yo puedo acceder a todas las películas. Es que solo ahí podemos pensar que estas ideas disruptivas vinieron para quedarse. Antes, los que somos un poquito más veteranos, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir a sacar incluso la película, alquilarla, pagarla o comprar. ¿No es cierto? Una película costaba, no sé, 10, 12 dólares, dependiendo de la película. Ahora, con ese mismo valor aproximadamente, dispones de una biblioteca gigantesca de contenido, de todo, series, documentales. ¿Por qué? Eso hizo Netflix. ¿Pero qué hizo? Lo que decíamos de los negocios digitales. Se internacionalizó, o sea, llegó a todo el mundo. Amazon, pues el e-commerce o el marketplace, que también podemos generar e-commerce propios. Esto aquí no quiero entrar mucho en detalle de tantos nombres que tenemos, pero bueno, que también hay la posibilidad, es decir, de vender a través de una plataforma, ya sea ajena o propia, puedo vender mis productos físicos también. Puedo utilizar técnicas de dropshipping, es decir, apalancarme en el inventario de otra empresa, o la de la que produce para yo vender, y pues vender sin tener stock, ¿sí? Y pues, digamos, los modelos de estos premium que han vendido tanto, y por eso les he capturado esa parte donde cada vez que vamos de pronto a comprar esto, por ejemplo, es de Soho, que es un CRM, súper bueno, que es un software asesorvices, normalmente todos empiezan en gratuito. Todas las empresas, y esto es una buena noticia para las pymes o las que recién empiezan, pues de pronto gastarse como antes, tenías que comprarte todo el sistema de gestión de clientes que te costaba un montón de plata, mil, dos mil, dependiendo. Pero ahora no, tienes la posibilidad incluso de probarlo gratis, y aquí varía, algunos que te dan por un mes, por 14 días, o te dan ciertas, digamos, performance de la aplicación, y ya cuando quieres más, de ahí sí ya tienes que pagar, en fin. Este tema premium ayuda mucho. También hay el tema gratuito, es decir, gratuito para el cliente, pero las empresas se apalancan de los patrocinios o la publicidad, que eso también.